Lucas Benvenuto y Jey Mammon, ¿por qué habla tanto de los 16 años? Yo tenía 15 años recién cumplidos, dijo Lucas Benvenuto, 30, el denunciante. Él tenía 16 años, se defendió Jey Mammon, 46, el denunciado. Y pronto los cruces mediáticos se pusieron a la orden del día, colocando a la ley en el centro del debate. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué se habla tanto de los 16 años? Punto. Empecemos por contar los detalles de la historia policial que hoy se gana la atención. Tres semanas atrás Lucas Benvenuto se presentó al programa de Karina Masoco, a la tarde, por la pantalla de América Televisión, y contó la historia de su traumática infancia. En la que a través de una red de trata de menores fue abusado sexualmente desde los 11 a los 16 años de edad. Yo tenía problemas económicos. En mi casa no me cuidaban, y eso fue una puerta para el ingreso de esas personas. A los 11 años me escapé de mi casa y hablé por internet, por el mismo medio por el cual me contactó Marcelo, Coraza, con una persona que me dijo de comer en McDonald's. Durante una semana me llevó a diferentes casas. Bueno, de ahí salen todas las historias de mi caso. Ellos abusaron de mí en todos los sentidos en los que se puede abusar de una persona, comenzó detallando el joven. Hasta que en un momento de la conversación con la periodista, Benvenuto afirmó, si fuera una persona famosa quizás me hubieran escuchado. Pero soy un caso del montón. De hecho, hace un año y medio decidí animarme a hacer mi última denuncia. Hay que entender que lleva mucho tiempo entre que uno puede hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe y es muy conocida. Desde la fiscalía me dijeron que no iba a poder hacer nada porque prescribió. El polémico caso rápidamente despertó curiosidad, hasta que el nombre de Gey Mamón comenzó a crecer en redes sociales. Pronto se comprobó que el conductor de Telefe tenía una causa prescrita de abuso sexual iniciada en 2020 justamente por Lucas Benvenuto. El denunciante cuenta en un extenso escrito que conoció a Mamón a través de un amigo en común. Mayor de edad, y que fue a su casa de Balvanera para un primer encuentro. Y que al despertar se percató de que ambos estaban desnudos. Benvenuto aseguró que tras pasar la noche en lo del conductor se dio cuenta de que en su cuerpo tenía signos parecidos a los que experimentó la primera vez que fue abusado sexualmente. Según la víctima al momento del delito yo tenía 15 años recién cumplidos. Gey Mamón en diferentes entrevistas televisivas contradijo a Lucas Benvenuto diciendo que el joven sumaba 16 años cuando mantuvieron la primera relación sexual con consentimiento. Sin embargo, en ambos casos se trata de un individuo menor edad intimando con un adulto. buscando despejar las dudas sobre una cuestión legal de la que habla Argentina entera. Gente habló con el abogado Mariano Di Meglio, quien describió a la cuestión como muy compleja debido a que el código penal en la actualidad continúa siendo poco claro y los legisladores no han ayudado realmente a que la cuestión pueda ser modificada. Lo que no se ha discutido es lo siguiente, de 13 años de edad para abajo, no importa el consentimiento del individuo. Que se case, o lo que fuera, siempre será considerado delito. No hay conducta tolerable en una víctima de 13 años para abajo, comienza explicando Di Meglio. Le consultamos a Di Meglio, y responde, porque el código penal sostiene que es abuso cuando el menor tiene menos de 16 años y sufre las consecuencias de una situación de preeminencia, privilegio, del autor sobre él. O sea, lo que deja a entender el código penal en el artículo 120 es que cuando el abuso es cometido sobre una persona que tiene menos de 16 y está vinculado al aprovechamiento de su inmadurez sexual y no a su minoría de edad. Ahí si es delito, interpreta el abogado. Comillas que pasa, entonces. Entonces, algunos dicen que si la persona no era inmadura sexualmente no sería delito. Entre 13 y 18, tenés esta alternativa que es compleja y de difícil aplicación, agrega Di Meglio. Entre tanto, existen algunos agravantes a la pena de estupro, como el vínculo familiar vía directa. Ascendente o descendente en línea recta, o inclusive cuando una persona tiene el cuidado de otra. Por ejemplo, si se trata de un educador o cura. Esto se encuentra enmarcado en el artículo 119 del Código Penal y lleva apenas de 8 a 20 años. El abuso más simple para la ley tiene una condena de 6 meses a 4 años de prisión como castigo. En el caso de que una persona suministre estupefacientes a otra para perpetuar el acto, se considera aún más grave, debido a que se neutraliza la posibilidad de que la víctima se resista. Los delitos prescriben cuando, desde la fecha de la comisión, transcurre el plazo previsto como pena máxima para ese delito. Para el caso, ese abuso simple que tiene de 6 meses a 4 años de prisión. Prescribe 4 años después del día de cometido el supuesto delito, ilustra a Mariano Odimeglio. De allí, debido a que los delitos denunciados por Lucas Benvenuto ocurrieron en 2006, la causa quedó prescripta. Sin embargo, al haber un cambio en la legislación a partir de la ley Piazza de 2011, el artículo 63 del Código Penal Federal Argentino fue reformado sobre los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia identificada. Hoy, entonces, la ley número 26, 705 establece que dichos plazos deben empezar a computarse desde la mayoría de edad del denunciante. Así que todos los niños que sufrieron abusos pueden denunciarlo en su mayoría de edad. Lucas Benvenuto quedaría exceptuado a la ley Piazza, porque las leyes no son retroactivas y la derogación fue posterior a su caso. Una situación que quedó asentada en la resolución del fiscal Patricio Lugones, confalló a favor el juez Walter José Candela, titular del juzgado en lo criminal en el grado 3. Teniendo en cuenta que los hechos denunciados habrían acontecido en 2006, cuando Benvenuto tenía 14 años de edad y, siendo que el imputado Juan Martín Rago, Jaime Ammon, no registra antecedentes penales. El señor fiscal entendió que el plazo previsto para la prescripción de la acción penal contra aquel operó en 2018. Y devolvió los actuados al tribunal postulando la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción a su respecto y, consecuentemente, el sobreseguimiento del imputado. Manifiesta el documento que dejó sobreseguido al conductor. Otro de los términos que a la fecha suenan como cotidianos es el de corrupción de menores. Y no solo se ha escuchado a partir del caso de Jaime Ammon, sino también en el de Marcelo Coraza. El delito de corrupción de menores tiene que ver con cualquier conducta que altera el desarrollo normal de la sexualidad de un chico. Ejemplos que el chico vea como un adulto mantiene relaciones con otra persona, someterlo a ver pornografía permanentemente o llevarlo a diferentes ámbitos donde esté expuesto a actos sexuales. Define para cerrar el Dr. Mariano Di Meglio. Si sabes o sospechas que los derechos de un niño, niña o adolescente están siendo vulnerados, comunícate con los siguientes canales. 137, Violencia familiar o sexual, y 102, Protección de Infancias.